¿Qué onda chicos? Bienvenido en este nuevo video y esto es SkullGeek Bueno chicos, en este caso vamos a hablar sobre la nueva película de Scooby-Doo que es Trick or Treat Scooby-Doo La verdad es una película bastante entretenida, la animación me gusta bastante por como pues tiene su similitud a la caricatura original Así que pues bueno, la verdad es que voy a decir mi opinión acerca de esta película, tal vez que le faltó, que me gustó, de acuerdo Pero pues empezamos con pues el desarrollo de la película, veamos de qué se trata la película Scooby-Doo y compañía han rastreado a Coco Diablo, el jefe del notorio sindicato del crimen disfrazado que conspira con The Black Knight, Space Cook y Ghost Diver Con Coco y su gatito en prisión, la máquina del misterio cree que finalmente puede disfrutar de un descanso Sin embargo, amenazantes fantasmas dobles de la tripulación de Scooby y sus enemigos clásicos favoritos aparecen en Kurzweil para amenazar Halloween Ahora les toca a los niños entrometidos y a su improbable nueva compañera Coco, desenmascarar al último sinvergüenza y salvar Halloween Lo que siempre me gusta es de que pues se hacen este tipo de películas en estas fechas porque pues es divertido saber cómo tienen sus casas en Halloween Nuevos monstruos, nuevas aventuras, nuevos momentos cómicos y eso está genial, eso es lo que me gusta mucho de estas películas Entonces la verdad pues sí, esta es una película que les recomiendo bastante Y pues sí, no se van a aburrir, o sea, con este película no se van a aburrir, la verdad El diseño de la animación como les dije al inicio del video es bastante genial, es muy similar a la caricatura original Entonces, pues tiene ahí su punto a favor Yo sentí muy rápida la película, o sea, sí la sentí bastante rápida, no sé, sentí que le faltó un poquito más de historia Pero aún así, pues no estuvo tan mal La música me gustó, las persecuciones obviamente también fueron bastante divertidas Y pues la forma en la que Shaggy y Scooby, pues, lo talen en este misterio algo raro Pues aparte de que quieren disfrutar su dulce truco Pues bueno, también es algo divertido Y pues no lo hemos visto porque ya anteriormente lo han mostrado Pero pues sí vale la pena Bueno, devuélvenla a esta película y ya la pueden disfrutar en digital O sea, ya en español, en inglés, como gusten, en HD, ya está Se extravió el 4 de octubre, entonces ya tienes un ratito, entonces vale la pena Igual pueden hacer un barato con las películas de terror de Scooby-Doo Bueno, dirigidas más que nada a Halloween, ¿no? Eso también es algo bastante padre para un plan de descanso en octubre Ya sea fin de semana o de lunes a viernes, no sé Pero no pueden disfrutar sin problema ninguno Otra cosa que me gustaría decir, pero siento que no sería como que Pues muy correcto en este momento Es de que, pues ya muchas personas a fuerzas creían que el personaje de Vilma Pues fuera, fuera gay, ¿no? fuera lesbiana Y pues en este película nos lo hacen notar más... más obvio Entonces, pues bueno, tal vez no está tan mal porque digo Creo que ahora sí cada quien, o sea, no... no estoy quejando del personaje Si no, yo sí me quejaría de la nueva versión de HBO Max De esa también sí me queje porque los diseños son completamente diferentes Son completamente diferentes Obviamente se ve que la orientación sexual de Vilma también va a ser como en este película animada Pero aquí sí se ve un poquito forzado O sea, en esa nueva serie de HBO Max se ve un poquito más forzado Entonces, aún así, como no todavía no se entrena No voy a decir mucho sobre la serie Entonces, pues bueno, ahí es un poquito de mi punto de vista Con los diseños que se mostraron anteriormente Los diseños de los Fatals también fue algo que me gustó bastante Porque sí se ven bastante terroríficos, se ven bastante geniales Y pues como tiene su similitud con la pandilla Pues creo que eso también le da un poquito más de... de emoción Entonces yo también le doy un punto de favor a esto Igual los trajes clásicos de la serie Fue una buena aparición, fue bastante genial Ver cómo conectan a un personaje con todos los disfraces de cada serie, de cada capítulo Entonces eso fue lo que me gustó bastante también de esta película Yo obviamente no voy a decir tanto, tanto Porque pues tal vez no mucha gente la ha visto O incluso no sabe que ya se estrenó Entonces yo posiblemente por eso también no quiero decir tanto No quiero explicar tanto de la película Para los detalles que pues cualquier persona o cualquier fanático Pues le gustaría ver en el momento, ¿no? Hoy también vemos la relación entre Fred y la máquina del misterio No es raro que la destruyan, o sea, no es raro que la máquina sufra daños Y luego la vuelvan a reparar, toda esa cuestión Entonces pues tiene su fórmula que todavía funciona bastante bien Esta primera descubrida en Halloween no es la mejor que he visto Pero pues tiene un buen nivel, ¿no? Tiene su buen nivel Entonces yo a esta película le pondría un 8 Le pondría un 8 Por lo mismo que sentí que le faltó bastante Bueno, no bastante Le faltó un poquito más de historia Un poquito más de misterio Entonces yo por eso Es disfrutable Sí La recomiendo, obviamente Y pues obviamente Igual en los comentarios les voy a dejar el link de donde pueden ver la película Completamente gratis y en HD Así que pues bueno, fue un video bastante corto Fue un video bastante rápido Yo espero que pues bueno, si no sabían que ya estrenó la película Pues los anime a buscarla, a que la vean Y pues me den su opinión Entonces de igual manera Que bueno que vieron este video Que bueno que me sigan apoyando Eso lo agradezco mucho Igual de ustedes ya conocen mis redes sociales Son Facebook, Instagram y TikTok La campanita para nuevas notificaciones Y pues bueno, vamos adelante Si quieres subir un video sobre Películas de terror Ya que estamos en el mes de octubre Ya sea el remake de Hellraiser Terrifier 2 Jeepers Creepers Reborn No, todo este tipo de películas Las puedo hacer en el video Gracias a que ya están en HD Y pues estamos en el mes de octubre Así que hay que aprovecharlo Así que pues bueno, gracias por este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente chicos Hasta luego